hola gente youtube cómo están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te muestro la agenda semanal de free fire todos los nuevos eventos que estarían llegando esta semana así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscribirte al canal y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios estarías participando y también por ahí te haría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu ley y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo llega la incubadora regresa la incubadora de conejitos que está por esta épica estaría de regreso el día de mañana miércoles por ahí también un evento de recarga con ese nuevo incubadora el día jueves por ahí llegó un descuento por ahí en emotes el día viernes por ahí llega oficial la skin de tigre que está épica ese skin en un evento web obviamente por ahí ponen también ese toque no de toquen de flama azul para evolucionar la ump estaría en la tienda ya para poder comprar con oro continuamos con el día sábado estaría llegando un evento de recarga por y por recargar no estarían dando una cajita zoom banner una tabla más o menos lo máximo de recarga serán 500 diamantes y por ahí la mascota robo en descuento en la tienda el día domingo estaría llegando por ahí el dinos una incubadora así especial fiesta de dinos un evento web más detalles más adelante aquí en el canal y también por ahí unas skin con descuento en la tienda y por aquí a el día lunes estaría llegando un descuento no de la incubadora actual y también un evento de recarga yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo